Otra noche grande con Grandes Valores del Tango. Los mejores le cantan a Adriana Aguirre. Grandes Valores con Álvaro Cárdenas, Chiqui Pereira, María Garay, Roberto Ayala. Ricardito Marín, Néstor Real, Noemí Marcela, Eduardo Espinosa. El humor de Oscar Parry y las visitas especiales de... Roberto Llanés, Pablo Palito, Siete El Rojo. Grandes Valores del Tango con Silvia Soldán. Este miércoles a las 21 por Canal 9, Libertad.